Oye, ¿sabes quién llegó? Ti, ti, timbalay, camínalo No hay que me quite los bailaos Cuando suena mi tumbao No hay que me quite los bailaos Cuando suena mi tumbao Cuando suena ese tumbao A mí la piel se me eriza Me brotan las emociones Y me suda la camisa Es como una coquillita Que se mete por los pies Y si llega a la cintura Ya tú sabes cómo es No hay que me quite los bailaos Cuando suena mi tumbao No hay que me quite los bailaos Cuando suena mi tumbao A mí me gustan las rumbas Con mesura y con cadencia Si se trata de bailar Yo no tengo competencia Y como buena timbera Cuido bien de los detalles Y si tengo que votarme caballero Yo me voto pa' la calle Que se quite los bailaos Cuando suena mi tumbao Yo vengo de Ina Ina Yo vengo de Monte Aventro Bongo No hay que me quite los bailaos Cuando suena mi tumbao Que no me hablen de San Dugan Porque esa la traigo yo No hay que me quite los bailaos Cuando suena mi tumbao Cuando suena mi tumbao Cuando suena mi tumbao Muchacho Dale Pa' la calle Ay se voto Se voto pa' la calle Recogió la cartera a los zapatos Y se voto pa' la calle La calle Ay se voto Se voto pa' la calle Oye Ripi Se voto A bailar mi guau 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 Ay se voto Se voto pa' la calle Se fue a bailar con mi tumbao Y no quiso dar detalle Ay se voto Se voto pa' la calle Dice Se voto Se voto Oye Se voto Se voto Pa' la calle Alemamo Pero pa' que camine Con mi palai Ay la mami Si tu quieres bailar con mi palai Tu tienes que salir pa' la calle Y ahora Suéltala 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 A ella lo que quiere timba Ella baila, baila Con mi timba Cerrá Suéltala A ella lo que quiere timba Ella baila, baila Con mi timba Cerrá A ella lo que quiere timba Vaya caminando Ella lo que quiere timba Mano pa' arriba Mano pa' arriba ¡Vaya! Ella lo que quiere timba Dale dos, muchachos Ella lo que quiere timba Oye Ella baila sola, sola Ella lo que quiere timba Ajítala Ella lo que quiere timba Suéltala, suéltala Suéltala Que ella quiere bailar con timba Y déjala que baile sola Suéltala Que ella quiere bailar con timba Chacho Candela Suéltala Que ella quiere bailar con timba Mueve la caja de bola Suéltala Que ella quiere bailar con timba Y mueve la cintura La bombonera de timba La bombonera de timbalay Eso es Aguajea, aguajea Pero perrito Ay Y como hay Va, camínalo